Martonopolis por fin, no lo puedo creer Dentro de este paquete está la figura más esperada por mí en el 2022 No manches de esto Por fin Martonopolis, llegó la hora de sacar No lo puedo creer No siquiera, no, ni siquiera lo he visto yo ¿Qué tal se ve? ¡Wow! ¡No inventes! Ve esos ojos Martonopolis Ahorita que los vi por primera vez Fue como ver al amor de tu vida por primera vez a los ojos Como cuando vi a Sauria ¡Ay sí! ¡Ay, re buena la cara! De esta hermosura No lo puedo creer que ya está aquí Si me sigues en Instagram Te has aventado toda la telenovela Porque esta figura es importada La pedí por Amazon Prime Y de repente el martes pasado dejó de moverse Yo pensé que ya no iba a llegar Tal vez ya se había atorado en la aduana Oh my god Huele un buen juguete nuevo A ver Si huele Pero de repente un día tocaron a mi puerta el hermoso cartero y llegó esta bestia Vamos a desencadenarla Por fin Liberarla de su fusión de plástico Y aquí está Esta bestia mastodonte ¡Órale! ¡Jaja! Y así está muy patón Muy patona Ve la cola O sea Casi del tamaño de mi antebrazo By the way Vean mi super tatuaje Es hora de unir la cola Pero Maltonopolis Antes de unir la cola No olvides suscribirte al canal Queremos llegar a la meta de los 100.000 suscriptores Antes de que termine el año Entonces suscríbete Suscríbete Porque cuando lleguemos a los 100.000 Vamos a hacer un concurso muy chido Va a tabladuría Entra así Y listo Ve esta Bella cola Empecemos con la articulación en la cola Al parecer Esto no sé si pueda Calificar como articulación Pero se mueve ahí Es como un Alambre Esta sí ya es articulación Otra articulación En la base de la cola Que es donde se une Lo importantísimo De la Hammond Collection Es la articulación Que tienen todas las figuras Ve esto Doble articulación En la rodilla Que hace que Hasta pueda parecer Que está corriendo O bailando ballet Patinaje sobre hielo Vean La cantidad de articulaciones Que tiene En solo una pierna En el tobillo En la Pues doble de tobillo Acá Que si la pata Si está un poco grande O sea Como si estuvieras agarrando La mano de un bebé Hay un youtuber Marco Meigs Que hace unas cosas increíbles Con dinosaurios Y creó Unas patas Más pequeñas Para el T-Rex De la Hammond Collection Que puedes imprimir en 3D Y aquí está una foto De como se ve Se ve súper padre Se ve incluso claro Mejor Pero A mi honestamente Me daría miedo Quitarle la pata Ir a que alguien La imprima la pata Medio pintarla Y pues Volver a reemplazarla Si el trabajo es Sostenerla Y que no se caiga Pues hace muy buen trabajo Pero Debo reconocer Que lo que hizo Marco Meigs Con esas patas Si se ve muy cool Obviamente En la doble articulación Y vean esto Abre y cierra Así las piernas Y si las abre bastante eh Ve ese split No Jack Lock Van Damme Pero si Bastante abiertas Me da un poco de miedo Porque honestamente Esta articulación Se siente un poco ya Wanga Es lo malo De las figuras grandes Con articulación Como aguantan mucho peso Es totalmente normal Que se aflojen Las articulaciones Y de repente Ya no aguanta el peso Como las famosísimas T-rex Trasher Que al final del video Vamos a hacer la comparación De esto Y les voy a demostrar Como es la articulación Super wanga Que esperemos no le pase a este También tiene una articulación Aquí en el torso Hacia aquí arriba Y hacia aquí abajo Esta excelente Articulación Aquí en el cuello Que no lo puedo creer Mattel Regreso A la goma O sea Podría decir Mattel se fue la goma Pero no No está bien dicho eso Me refiero a que Esto Esto es goma Esto es como Se siente la piel Como los juguetes antiguos De Kenner No lo puedo creer Y llegamos A la bella cabeza Este Martonopolis Es el mejor esculpido En la historia De juguetes de T-rex Ve esto Ve esto También es goma No lo puedo creer Uy se siente bien friki La comisura del hocico También la lengua No manches Mattel Definitivamente No se si esta va a ser La mejor figura del año Apenas estamos a la mitad Pero No te pases Es una figura increíble Cerremos la boca Ay mira Ve ese esculpido Martonopolis Que por cierto Algo de las cosas Bien interesantes Es el ojo Los ojos de este T-rex Son transparentes Son como ojos de canica No no manches Cuando hubiéramos pensado Que Mattel Iba a sacar algo así de bello Y bueno pues también trae Los bracitos Que también E increíblemente Están totalmente articulados Ve esto Me recuerdan Me recuerdan cuando Me dieron toques Y también hice manos de T-rex Esto fue esto Ya 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 Ay hijo de la acción Aparte creo que es de las primeras veces Que si le pintan absolutamente todas las garras Porque incluso la garra de aquí interna También está pintada Que en la garra del T-rex gigante También de Mattel No está pintada Pero ve esta articulación No lo puedo creer Están ganas de llorar Además el tamaño De esta T-rex Es exquisito Es exquisito Mertonopolis Los dientes están excelentes Nada que ver Como el ceratosaurio También de la Hammond Collection Que recordemos Tiene dientes de la máscara Que les parece si hacemos la comparación Con los Hammond Collection Que ya tengo Así que Aquí está La Hammond Collection Que hasta el momento tengo El ceratosaurio Que acabamos de hacer El unboxing Y la review Así como estos tres monos Que también hicimos un unboxing y review En un video Vean El tamaño Del T-rex Que es No, 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 no lo puedo creer Está excelente Está súper bonito Aparte Mertonopolis Desde bebé El T-rex Siempre ha sido Obviamente Y clichémente Mi dinosaurio favorito No por nada Tengo esta cosa Perdón por presumir Mi mega tatuaje Hasta el momento En mi colección Falta el Triceratops Alan Grant Y el Baryonyx Que de nuevo No sé si comprarlo Es una imagen De todas las cajas Que hay De la serie 1 De la Hamon Collection Esperemos que salgan todavía más Ya está anunciada Ellie Sadler Con manos de popó Le echaron un montón Le echaron un montón de ganas A este T-rex Hoy ganó el coleccionismo Perdió mi cartera Porque Me costó 1.200 pesos mexicanos En Amazon Que creo que es el mejor lugar Donde lo puedes encontrar A buen precio Porque incluso salió En MercadoLibre Hace unos días Y estaban 1.800 pesos mexicanos Sin lugar a dudas Si eres fanático De los dinosaurios Si o si Debes de tener Esta hermosura En tu colección No lo puedo creer Que por fin Ya está aquí No tiene ni idea De cuánto tiempo Lo estuve esperando Pero vamos a ver Que tal compite Con las otras T-rex De Kenner Vamos a viajar Casi 20 años No más Si Martonopolis Estas son las otras Dos Rexes En mi colección Que están increíbles Tengo más T-rexes Pero No los quiero enseñar todos En un video Probablemente en el futuro Haga un video Con toda mi colección de T-rex Si quieres ver ese video Deja tu comentario Pero para mi Estas dos figuras De los T-rex Son las mejores figuras Que existían De T-rex Esta es de 1993 Jurassic Park 1 La infame Rex Roja Y este Es el T-rex Trasher Del mundo perdido Este anteriormente Era mi figura Favorita del T-rex Pero Martonopolis Creo que Acaba de destronar Mattel A Kenner Nunca pensé decir eso En un video De aquí de Marton presenta Pero Sucedió Acaba de pasar Creo yo Bueno a ver Aparte por nostalgia Estas dos están increíbles Pero la articulación Para mi Siempre va a ser ganadora En cuanto a figuras de acción Por eso no me gustan las estatuas Es lo que les comentaba Martonopolis Del peso de las figuras La famosísima T-rex Trasher Ya no aguanta su cabeza Siempre se va de hocico Aún me falta por conseguir El famosísimo Bull T-rex También del mundo perdido No me gusta tanto ese Justamente porque No tiene articulación Hay otra versión De ese Bull T-rex Naranja de Hasbro Que si tiene articulación Y ese si lo voy a estar buscando Salen de 2009 Muy difícil de conseguir Y bastante caro Pero estos Martonopolis Son los T-rex favoritos De la colección Nada mas Por curiosidad Este es el T-rex colosal Dios mio De Mattel también Que lo que les comentaba No esta pintada la garra Esto es una bestia Enorme Incluso lo puedo poner Para tamaño casi Marvel Legends A ver si Si cabe aquí Estos son los T-rexes favoritos De la colección Pero el premio El Oscar Hoy se lo lleva Esta belleza Ve el esculpido Presumida la muchacha Le voy a quitar esta cosa Porque esta Siente bien chido esto No manches Es que si Es totalmente goma Totalmente palacio Si esta bien padre Mi favorita fue la boca Y los ojos también Así como transparentitos Los ojos ¿Como le vas a poner? Se llama Saika De verdad Estoy encantadisimo Con esta figura I'm sorry Perdón por tanto Tanto amor A Mattel Pero es que Ahora si se la rifaron Con esta colección La Hammond Collection Mattel Sigue haciendo esas cosas Yo se que obviamente Ves el canal muerto Yo lo se obviamente Sigan haciendo este tipo De figuras Hagan un espinosaurio De este tamaño Imagínate Hagan un indominus Estaría poca madre Estaría super chido No puedo dejar De agarrar Su cabeza Me vale Si eso suena a burr Pero esta increíble Mattelopolis Antes de despedir este video Quiero mandar un saludo Muy especial A una personita De la familia Mattelopolis El buen Santiago Que hace unos días Su papá Ricky Me etiquetó en esta historia De Instagram Enseñándome Su diorama De Spiderman 3 Santiago Esta increíble ese diorama Esta mejor que este Te felicito Sigue coleccionando Y sigue siendo igual de chido Y gracias por ser parte De la familia Mattelopolis Pero bueno Ya basta de habladurías Sígueme en Instagram Porque voy a subir Muchas fotos De este T-Rex No olvides suscribirte Ayúdanos a llegar a la meta Antes de que termine el año Yo soy Marton Estas en el canal Marton presenta Saoria en la cámara Hola Cuídense mucho Martonopolis Rex y yo Vamos a pasar un buen rato juntos Eso suena muy horrible I'm sorry Familia Voy a tomarle muchas fotos Y ya Aquí hay que agarrar el video Porque necesito jugar contigo Adiós Goodbye Conoce a tu hermanita Que la chinita contigo No 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 No